Muy buenas, bienvenidos al canal de edad, bienvenidos ahí a UFUTURE, venga, continuar en modo historia. Ayer empecé un ratico, estuve ahí, dale, que te pego, tuve algún problema para avanzar, vale. Y, voy a conseguir ver como era, vale, vale, lo que tengo que hacer ahora, espera, vamos a coger todo lo que hay aquí. Voy a coger todo esto. Vale. Cojo esto de aquí, hostia, porque está tan lejos. Vale, te voy a coger toda la maleza. A ver, esto donde lo guardo, yo creo que era aquí. Vale, esto, esto. Luego las semillas, hostia, las semillas las tengo, las semillas las tengo arriba. Aquí tengo las semillas, esto, vale. Vale, tengo para preparar el generador de electricidad, la biomasa. Con biomasa. Aquí va este. Hostia, no me entra más. El biomasa, la biomasa ahora la tengo que guardar. Antes me la comía, pero ahora... Esto, esto yo creo que pronto podré vender. Creo. Esto, esto creo que era para vender. O no, o es que no lo sé. Vale. Vale. Eh... biomasa. Creo que lo tenía por aquí desbloqueado, ¿no? Ayer desbloqueé la criptogranja. Este, ¿dónde lo voy a poner? Buena pregunta. Eh... 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 Dos bombillas, una matriz y dos chapas. Dos bombillas, una matriz y dos chapas. Venga. Venga, palapte. Eh... 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 No, no. yo creo que no he eh. Pero bueno. Vamos a probarlo. Eh... Igual explota. Solo... ¿Qué? Ahora va para allá. A ver, ¿esto cómo va? ¿Esto cómo fue chisca? 16 horas. ¿Qué me pide para mejorar esto? Uno, dos... ¿eh? Estructura de metal. Vale, para la estructura de metal... Para la estructura de metal me hacía falta... Tienda de tiágata... Las brocas... Cuatro tubitos... ¿Puedo crear los tubitos? ¿Cuántos tubitos tengo? Ninguno, ¿no? ¿Tubitos no tengo ninguno? Oye, no puedo almacenar aquí... Lo puedo dejar aquí guardado... ¿Vale? 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 Eh... Vale, me hace falta pasta... ¿Qué más puedo construir? El que hice yo era de tres enchufes... Prensa mecánica... ¿Vale? Eh... A ver... Banco de trabajo... Me pedía... Pared de espuma... Y... Baterías... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ya me generaba hasta! 92... Vale... Eso, eso... Eso es lo que me hace falta... Me hace falta pasta para poder comprar las mierdas... Estos, ¿qué? Estos... Esto no me ha dado más... ...pedidos... ... 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 ¡Suscríbete! A ver, ¿dónde está eso de...? A ver, ¿dónde está eso de...? Ah, bueno, claro, eso está aquí. Eso está aquí Está aquí uno Y el otro está arriba El otro está ahí arriba Y aquí Aquí no No, arriba, arriba, arriba Aquí hay otro Hostia puta La he puesto aquí encima Qué putada La colega El otro está aquí arriba Aquí arriba yo que iré para algo Bombear Pues igual sí Hostia, qué putada He puesto el almacenaje Encima del agua Esto lo voy a desmontar Pero solo puedo esto, yo creo Qué putada Qué putada mi brigada Qué bala Qué bala, churva Voy a tener que ponerlo en otro sitio Voy a tener que ponerlo en otro sitio Esto es caballero Esto es caballero No, sí Aquí tengo un tubito Esos tubito me vienen bien Esos tubitos me vienen bien Yo creo que no Yo creo que de aquí Tengo para comprar el ojo Y la broca Yo creo que la broca La broca La broca me vendría bien Lo mejor de esto es que te arrebiento Te pigo una patada Que te tiro abajo Los gusanos rompen todo Tengo una patada Tengo una patada Tengo una patada A ver que pronto limpiar Empezará a limpiar Todo, 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 todo Todo, todo, todo Vale, voy a comer Mientras no jodan nada Miren un poco Joder, ¿y dónde saca ahora Estas semillas, tío? ¿Han decogido esa semilla yo? Ahora mismo Vale, voy a comer Vale Que he dicho que quería mirar El banco de trabajo A ver, ¿qué me va a hacer falta? Para hacer esto Primero este Economator, el Economator Esto lo puedo conseguir Vale, pues entonces El disco de acero Tienda de Tía Ágata Hostia puta Lo único que voy a poder comprar Es la broca esta Para poder Con la broca esta Ah, vale, tubitos Con la broca para acceder abajo Chatarra Ahora me hace falta Me hace falta chatarra Me hace falta chatarra ¿Qué me hace falta? Metal Y para el metal Me hace falta el disco Para el disco Me hace falta La tienda de Tía Ágata Espera que se ha liado aquí ¡Au! No, 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 no. Vale, esto me hacía falta estructura de metal que tampoco tengo. Ahí puedo poner agua, ahí y arriba. Lo he acabado a la vez que lo he matado. Ahí puedo poner eso. Agua, hombre, arriba el invernadero. Pero bueno, el agua es para cultivo. Cultivo no tengo yo todavía. ¿Cultivos hay por aquí? Me parece que había cultivos. ¿Ves? Cosechar. Aquí hay cultivos, aquí abajo. A ver si podemos poner agua ahí. Ya venimos a ver. Vale. ¿Dinero? ¿Qué dinero tenemos? Esto que me pide para mejorar. Tres baterías que no puedo. Batería me pedía... Banco de trabajo. ¿Qué me pedía para las baterías? El panel ese, ¿no? Me parece que me pedía el panel ese. Sí. Panel de espuma. Os voy a comprar, si puedo. Yo compraría las brocas. Estas mierdas. Ojalá pudiera venderlas. Hostia, mierda. Hay aquí un cacharro de estos. Ojalá pudiera venderla en mi historia esta, tío. Me he caído la pasta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Olé. Tres piquesitas y la guardamos. ¿Qué vamos con el palitron? Que no. Que no lo puedes. Que está lleno. Palitron sabrá que... Igual habrá que hacer otro palitron. Vale, palitron está lleno. Lo tengo a 10 de 10, ¿no? Solo me deja coger. Vale, ¿qué tengo aquí? Vale, vamos a ver, comida, tengo que mejorar la cocina también, me pide, bueno la cocina yo creo que sí, la cocina y la labor, bueno me hace falta chatarra, ¿el tubito? ¿dónde me dejo el tubito yo? Tengo sitio, ¿no? Sí, aquí, el tubito, tengo 300 pavos Hostia, que son de 20 en 20. Vale, habrá que mejorar el baúl también. Ahora hay que mejorar el baúl, a ver si avanzo un poquito. El momento que pueda avanzar un poquito, en el momento que pueda hacerlo de metal, tengo la de Dios de trabajo. Es el momento que pueda poner la segunda estructura de metal, tengo aquí trabajo hasta aburrirme. Ahora vamos a comprar la broca lo primero. Yo creo que es prioridad absoluta. Las brocas. 250, este no me llega. 200, hostia. Microchip tengo. 200, hostia, el café. 200, hostia. Aquí está la barandanga, ¿vale? Tu la primera misión te lleva aquí. Te lleva aquí. Y esto no está, ¿vale? Te hace entrar. Y aquí hay un gusano, ¿vale? Y encima del gusano hay una maleta, hay que tocar la maleta. Ya está. A partir de ahí ya se te abre... Se te abre ya todo el teclado. Ya ves todo. Ya todo esto ya lo miré yo ayer, ¿vale? Yo esto ya lo tengo hecho. El avión se supone que lo tengo hecho, creo. El avión se supone que tengo todo hecho. No. 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 También podemos comprar esta zona, 200 esto está bloqueado a nivel 2 tengo que poner el nivel 2 del cacharro este que no está aquí está bloqueado 200 pavos para desbloquear esto 200 y pico también para lo otro pero bueno no sé si voy a jugar realmente mucho, mucho, mucho porque como el juego está en el de ACES jugar mucho, 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 mucho vamos a plantar las semillas vale, café café, café porque si no enseguida te quedas sin cosas que hacer y te da por el culo vale, la broca para hacer el este me faltan los tubitos tengo dos tubitos tengo dos tubitos, creo los tubitos ahora mismo es un problema cero los tubitos de dónde me los saco de dónde me los saco igual hago otra estructura en cuanto pueda esto... igual hago otra estructura y en cuanto pueda... esto va todo fuera. Igual hago otra estructura aquí para la madera. Tengo que subir... bueno, lo de arriba realmente pisa, no me corre. Hostia, me pide los tubos, me cago en su pelo. Me pide lo que más falta me hace. Zona de pesca, pescando... flotar algo de chatarra. Hostia, no me he traído la caña. Me pasa siempre igual, eh. Voy a pescar y no me traigo la caña, tío. Es que... la verdad. Increíble. Igual... espera, igual hago otro... otro baúl. Hostia, no me haré lo que el cantón tiene. Tampoco es solo en la caña. Tampoco es solo, la cadárea deacha, Hostia, ¿no? Tampoco es solo en el cívico, Tampoco, yendo lo que quería. Tampoco. Hermoso. Tampoco es también. Tampoco es ... ¡Suscríbete! A ver lo que me pide para hacer un baúl. Vale, maderas y chapas, vale. Este al final lo tendría que haber hecho como yo había pensado. Voy a poner uno aquí y luego pondré otro aquí, yo creo. O uno aquí y otro aquí, a ver si me entra. Dos maderas y dos chapas. Bueno, maderas tengo arriba. Yo realmente vería por las chapas. Y eso pues nada, pues tomárselo con calvado, poquito a poco. Mira lo que hay allá abajo, eh. Mira lo que hay allá abajo, eh. Mira todo lo que hay aquí, chaval. Y poco a poco, ir poco a poco. Comida no te falta, vas haciendo platitos de estos de comida. Comida no falta, porque si recoges todos estos matorrales. Pues comida, eh. Mata los bichillos esos. No me acuerdo lo que pedían. Yo creo que no había tan poco problema. De materiales. Materiales infinitos. Creo que sí, creo que había materiales infinitos para hacer lo de matar los bichos. Tienes que ir cogiendo poco a poco, eso sí. No sabía por qué he venido. Por algo he venido y no me acuerdo el qué. ¿A qué hostias he venido yo aquí abajo, tío? No. La voy a pasar algún combustible. Mira la ves, comida. Aquí mismo ya tenemos. La comida más básica. No. 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 Vale, eh, otra chapa, ¿no? Otra chapa, pues ya no me acuerdo Sí, otra chapa, tenía cuatro Y dos maderas que hay arriba Ya se me ha ido Exacto, así ¿Pide agua? Pide agua la... Hostia, pues esta creo que pedía dos Esta creo que pedía dos Sí, esta yo me asegura que pedía dos ¿Cómo se hace lo de dividir? Eh, sí, sí, luego, sí Lo empecé ayer. Joder, como se hacía lo de venir, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, sí, sí, con Power Boat sí. Power Boat me lo he pasado tres veces o cuatro. Tengo seis. Dos. Tres. Me pedían tres. Cuatro. Me pedían tres. Tengo que calentar, igual aprovecho para hacer comidas. Un poco de carbón. No, espera. No, espera. agua, sucia si, esta voy a hacer ¿cuál era? esta y carbón carbón a muerte, los que me de me piden 7 así que tampoco ah, de estas tengo 4, casi compro una de momento no me va a hacer falta comprar más adelante ya veremos vale vamos a guardar la comida ¿he comido o no? no he comido vale, vamos a ver que comidas tenemos he gastado todo, he gastado toda la comida ¡qué tascavales! este, este comida tengo bastante 5 platos vale, voy a regar la... el café bueno, ya lo he regao, ¿no? creo, si lo he regao, ¿no? luego me pedirá otra vez hostia, pues estas tres igualas pasa que esto gasta agua gasta agua y por consiguiente gasta madera hasta que no tenga... hasta que no tenga... el riego automático no me interesa... más que lo justo y necesario lo que me obliga a la misión y fuera hostia, ¿puedo coger dos? ¿que hago el dios? yo siempre estoy llevando siempre de hora, ¿verdad? vale, vamos a ver y ¡Hostia, Pedrín! Esto está a tope también. Agua sucia para regar... ¿Y qué era lo otro? ¡Hostia, por entre estas dos! A ver, vamos a desmontar este. No tengo nada, ¿no? Demoler o mover se podía, ¿no? Pero... Creo que se podía... Aquí me entrará otro. Pero... Y la botella vacías. Y a tomar por sacudor. Ves aquí va el agua. A ver la que me ha liado los gusanos. Que me la han liao... ¿No? ¡Hostia, no me la han liao! De hecho, yo creo que ni han salido, ¿no? Ah, sí. ¿Aquí uno? ¡Hostia, la que me ha liao aquí! Aquí sí que me la han liao, pero guapa. Aquí sí. Ahí sí que me la han liao. Cabritos. A ver cuándo puedo matar la planta esa, tío. Que no sé lo que es. Yo creo que esa es la planta que lia a todo el marranal. Ahora las criptomonedas. Voy a poder ir a la tienda otra vez, pero ya. Mira. Mira, mira la que me ha liao aquí. Claro, esto te quita terreno. Hay que ir matándolo, si no. Te va avanzando. Y te quita... Te quita terreno. De construcción y de todo. Agarrar al cacho, cabrita. Cada hora, cada vez que cojo una mierda planta me da semillas. O sea que no me interesa mucho. Pero bueno. Ahora mismo no. Pasa delante, sí. Aquí está, pincho. Asqueroso. 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 Esto... Tengo 200... 300 pavos. Yo creo que podría ir... Ya casi a la tienda, ¿no? Podría ir a la tienda... qué tal? Ya está la lechuga otra vez. Os voy a dejar la mierda hasta aquí. Vuela pajarillo Que da dos, eh Dos de chatarra, que tampoco te creas tú Que decir, guau, que locura Que chetao, sabes Dos de chatarra y tres de plástico Que no da más A ver Calla, comprar 250 250 Hostia, la bomba de agua Hostia, no me había fijado que esto era una bomba de agua He ido a lo que iba A lo que me interesaba Vale, de esto Cuatro, cuatro, ochocientos pavos Y esta, 130 Una Una, me hace falta por lo menos Dos, ¿no? De momento dos Y luego abajo, no sé si habrá Ahora falta más Una Tres Me hace falta tres Me hace falta tres Para hacer que Todos los almacenes Se unifiquen entre todos Y abra el almacén que abra Abro todos Lo tengo todo en el almacén que abra En el baúl En el baúl que abra Están todos unidos Esto me hace falta La estructura de metal Chatarra La lechugica Que me la dejo aquí Tiene pinta los sims El muñeco este Toma, moreno Pues iba a poner otro de estos de madera Pero es que me pide dos tubos Y los tubos me hacen falta Como Vamos Como el comer Que hora de mierda Que ha dejado esta aquí La de bicho De estos Calla, cabrón Cabrito Como hecha la mierda Esa, eh Vale Vale, ya tengo El ojo ese De misión Para fabricar El androide ese O el drone O este bicho Uno, tres y uno Tengo todo Hostia, pedrería Esto que es Y esto Y esto Ande lo pongo yo Ande pongo El muñeco Lo pongo aquí Pero este bicho ¿Qué es? ¿Qué hace? Lo pongo aquí detrás Aquí no sé si pondré algo No creo yo Creo que no Uno, dos Tres Uno, dos No creo que ponga aquí Nada Yo El ojo Tres y uno Vale Vamos a ver Recapitulemos Vamos a hacer Limpieza aquí En el almacén Lo primero Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer El tubito Voy a dejar esto Me hace falta El ojo Los tres De estos De aceite Y ¿Qué era más? Esta Y una de estas Y dejarlo Donde toca Estación de carga ¿No se llama Luis? ¿No se llama Luis? Recolectar ¿Lo que le doy? Oh, recolector Que vaya recolectando Aquí chatarra A ver si me encuentran chatarra Vale ¿Ese cacharro qué es? Lo que acaba de desbloquear Estación de carga Hostia Pedrín No puedo Estructura de metal No puedo Me queda Me queda Un tubito Un tubito me queda Para poder Un tubito Hostia Cuidado ¿Qué le falta a aquello? Agua, ¿no? Sí ¿Dónde estaba el agua? Aquí Tengo el ardor de agua Ahora Toma agua Vale Ehhh Chantarrita Ritarro Que te da No te quitan Voy a Soy un cabeza cuadrada Me vengo con todo Y luego Quita, bicho Y luego tengo que volver ¿Sabes? Otro elemento Voy a cargar esto Antes de irme Para que no se quede parado Voy a dejar esto Esto en su sitio Me queda una, tío Vale Hostia Que tengo que dejar Este también Hostia Que he puesto aquí Que ya no me entra Ah Ah, el aceite El aceite Iba El aceite Iba aquí Ya decía yo Aquí había un hueco Porque hay un hueco aquí Porque iba el aceite ahí Me acuerdo perfectamente Perfectamente Semillas Y cola de La cola esa Pues cuando tengamos Todas Pues iremos a pescar Hostia Pedrín Que grande está ya Ahora vamos a por chatarrica Vamos a por chatarrica Vamos a por chatarrica Aunque bueno Ya da una mierda Pero bueno No suma Hasta que no abramos La zona de abajo Hostia Que putada Tengo 160 Vamos No podía comprar Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no podía comprar 130 Voy a comprar La mierda esta Pasa que eso Eso es para un huerto ¿Vale? Eso no es para las regaderas Yo ponerlo aquí Sería tirar el dinero Esto habrá que ponerlo Bomba de agua Eso hay que ponerlo Abajo Yo creo ¿Qué está haciendo Loco este? ¿Está rompiendo esto? No me jodas Que no No, yo creo que quiere pasar Y no puede Yo creo que quiere pasar Y no puede Vale Bueno, pues oye Que se entretenga Y Igual si lo empuja Mucho, mucho, mucho Igual al final lo mueve Vale Pues esto nada Hay que esperar Hacer más dinero La bomba La voy a guardar No sé para qué la he comprado Para guardarla Tengo cinco Me hace falta de carbón Siete ¿Cómo era esto? Siete, tres Y cuatro Hostia, este nada Olvídate Este me hace falta Tubitos Olvídate Este, para mejorar Este me hacía falta Espuma de esta Que no puedo Para conseguir la espuma Necesito el nivel dos Creo que necesito el nivel dos De esto Para poder poner La segunda estación Y que vaya dos drones Y entre los dos drones Trae las placas Y esto me pide Estructura de metal Que tampoco puedo Tengo todo Pero la estructura de metal No puedo Porque me falta El disco de hierro Y para el disco de hierro La tienda de no sé quién Tengo que desbloquear Con 200 pavos Desbloqueo La segunda zona Igual en la segunda zona Está la Está la tienda De la tía esa Que aquí no hay nada Cabezona Que no hay nada Coño Te estoy diciendo Vale Agua caliente Que Que tenemos Comida Creo Bueno Iba a decir Creo que voy a comer Y dormir Pero es que Comer y dormir Es una tontería Porque dormir No tengo sueño Es que Y la putada Es que tampoco Puedo hacer nada Yo ahora mismo Yo ahora mismo Es que ayer hice Todo lo que podía Entonces Ahora mismo Ayer hice Todo lo que podía Entonces Ahora mismo No puedo Vamos a pescar Buena idea Voy a ir a pescar Andete con la calle Hostia puta Batería baja Pues allá Películas A ver Me voy a quitar esto Para ir El vacío A pescar Va a pescar Ahí A ver si pesco Un poco de chatarra Que me vendría De miedo Me vendría De miedo Coger un poquito De chatarra Ahí en el río El otro día No sé si pesqué Algo de Rofriado Chatarritarrita Lo que te da Lo que te quita Dame chatarra Pes plástico Bueno Dame No te voy a caer Pobre brinco Me viene de cojones Vale Una pasta En la tienda Esa Esto es una Ostra Esa 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 Molusco Vale Chatarrica Tío Chatarra No me de plástico Otro Molusco Chatarra Chatarra Ole Hostia Me da otro Esa Me da más Que la nave Esa Me da más Que la nave Pescando Más Que la nave Pocha Esa Molusco Venga Venga Más Tres De chatarra Ahí tengo Otra Ahí tengo Otro Tubito Otro Tubito Ole Otros Tres 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 Tengo Tres Tudos Ya Dos Cuatro Seis Me sale Más rentable Que ir A buscar El chatarra En el otro lado Me da dos Cada Veinticuatro Horas Y ahora Me de tres Me ha dado dos Hostia Me ha dado cuatro Ya te digo yo Si me sale mejor Venir aquí A coger El chatarra No jodas Molusco Con los molusco Pesco Peces grandes Y con los peces grandes Saco Filete de pez Y Grasa Y grasa De pescado Grasa Animal De esa Oye Ha empezado Dando plástico Pero mira Luego Se ha puesto Se hace Vagón En la chatarra Hostia Ha hecho mal Ha puesto Parte Después Venga A ver Que me da Sin plástico O chatarra Hostia Cuatro De chatarra Tío Pero 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 Esto 18 Tengo ya De chatarra ¿Vale tú? Oye El café Ya estará ¿Lo? Ahora Madre mía Loco Esperando a ver Si se hace De día Para poder Ir a la tienda Cuatro Cuatro Madre tío Menudo día Menudo noche Elegante Que me ha salido Buena la pesca Me cago en 10 Se hace un montón De chatarra Cosa que me hacía Muchísima falta Voy a bajar un volumen Que me está tocando Ya lo que vienen Siendo Las pelotas Venga Que quería hacer yo El café El café ya estará ¿No? El café ya estará Para que os echar Seguro ¿No? ¿Qué te queda El pasar la noche? Batería baja Que te dé por culo Búsquete la vida Ya este Cuando está la batería baja ¿Qué le pasa? ¿O qué? 40 segundos Me he quedado aquí Mira lo que hay aquí Para recoger Pizas grandes Chapas grandes Chapotas grandes Ya Y aquí Y aquí Alguna cosita También hay Por aquí Ya está Un par de gusanos Molusco Molusco Que también lo uso Para pescar 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 La caña Pues La caña Se podría quedar aquí Perfectamente Total Tengo aquí A ver Un momento ¿Qué es? A ver Aquí es Así es Para hacerlo Vámonos 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 Batería baja Batería baja Si yo por ejemplo A ver Voy a hacer una prueba Si yo por ejemplo Dejo aquí una chapa Este tío La recolecta La recoge No 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 Tiene ninguna Este No 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 Vale Vamos a ver Lo primero Esto Que me da Dineritos Vale Café Lo del café 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 Esto ¿Cómo es? Café Lo del café Hirviéndolo Espera Esto hay que hacerlo Café y agua ¿Dónde tenía yo el agua? ¿Dónde tenía yo el agua? ¿En el frigo? ¿En el frigo? Ahora con la temperatura Ahora con la temperatura Que hace En el frigo Vamos a cocinar Chef Y chef Café A ver A ver Vacario A ver Vacario Vacario Si podemos liberar Todo tu potencia No me dan nada tío. A ver tú, María de las Mercedes. Qué pesada. Ya la tengo la bomba. Vamos a guardar el agua. Guardo el agua. Voy a hacer... Voy a hacer el tubito. Vale, ya tengo los cuatro tubitos. Hostia, la pregunta era... ¿Para qué quería yo los tubitos ahora, tío? Tengo una cabeza. Es que tengo un montón de cosas para hacer con los tubitos. ¿La mano o la...? La mano, ¿no? Sí, el taladro lento ese, ¿no? Creo que era. Creo que sí. Yo creo que es lo que... ¿Qué bonito? ¿A que me quitas vida, leches? ¡Sanquijuela! Yo creo que el taladro lento es lo que más falta me hace. Vamos a hacer el taladro lento ese, a ver si puedo. Vamos a hacer el taladro lento ese, a ver si puedo. La broca la he dejado aquí en la hoguera. No, la broca no, pero esto sí. ¿Dónde he dejado yo ahora la broca, tío? ¿La broca la he dejado arriba? ¡Ah! Sí, sí, sí. No, no, no... No, 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 no... No, no, no. No, 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 no. No, no. La broca creo que la he dejado arriba, en el contenedor de arriba. Sí, sí, sí. ¡Ah! No, no. No, no. Es un juego para ir de tranqus eh, las prisas son malas, aquí las he dejado yo creo, ostres tengo que ir al chatarita rita, si tal A ver que tengo aquí Vale, eh, vamos a hacer la broca Ostres hay un bicho de estos, de mierda, no me has llegado Vale, venga, eh, taladro, fabricar Ole Próximamente Como que próximamente Como que próximamente Ole, ya puedo pasar, Luis Me cago en todo Impresora de recursos Que falta me hacía la mierda esta, tío Ostres, la puedo hacer Que falta me hacía la mierda esa con la impresora de recursos que me los pedía Me los pedía y pedía y pedía, hay el líquido Esto que es, estos biodegradables Hola, buenas tardes Ahí hay otro subidero Basura, otro subidero Aquí, un regalito Mira, eh, tubitos ¿Qué hay ahí? Un nuevo objeto, ah, vale, como un La chaqueta Como para taparte la boca, ¿no? Para tapar bocas ¿Eso es cristal? ¿Qué es eso? Qué tranquilo Qué tranquilo Vale, esto ya lo desmontaré Vale, aquí tengo libretas Más libretas Desmontar, ya lo desmontaré Vale, voy a coger todo esto Esa tarrita No, esto no me interesa ahora mismo romper Añadir líquido, vale Por aquí había otro plano ¿Qué es este? Barricada de madera, vamos a ver, esto ¿Esto qué es? Esto es... Hostia, estas son... Hostia, estas no son las de metal, de esas ¿Estás? Hostia, estas no son las de metal Si, 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 si. vale, aquí ya pasaré aquí ya pasaré de aquí a un rato bueno, esto lo iremos limpiando poco a poco esto ya iré bajando e iremos aquí tengo otra entrada de agua para el huerto ¿el huerto? ¿no había un huerto por aquí? ah sí, mira, lo está ahí y aquí hay un huertecillo aquí hay un huerto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 el agua la tenemos aquí la toma de agua estaba por aquí, ¿no? bueno, no había una toma de agua por aquí sí, ah sí, está aquí toma de agua tenemos aquí que de aquí podemos sacar agua al huerto yo creo creo, creo vale, ostia pasa que hay un montón de cositas interesantes vale, ya podemos ir la hechuga la puedo coger o no? a ver, vamos a ver, vamos a dejar aquí no me deja aquí sí vale, voy a dejar un montón de bodas vale, que más tengo por aquí bombillas vale, pues tengo o necesito por lo primero a comer chatarra, ahora tengo 40 de chatarra tengo que hacer, a ver si puedo hacer un frasco de esos, un par de frascos de estos claro, me he comido la chatarra me he comido la chatarra con los tubos esos, de mierda maduro de mochila vale, me gustaría desbloquear la segunda fase que hay ahí para ir con el dron tengo que desbloquear eso tengo que encontrar la tienda esa de agatha, me hace falta urgentemente para el disco de, para desbloquear la sierra de disco vale, pues de momento no hay más pues si que me haría mucha falta ahora mismo no puedo ir porque es de noche triqui triqui vale, la chatarrica, joder, la chatarrica vuela me hace falta otro cofre otro cofre va a poner aquí si es posible disposable, 0 y a tomar viento a ver, este tío me lo montará claro, este este tío Luis eh constructor la batería esa no sé cómo irá la batería esa tendré que, tendré que hacer baterías, ¿no? ah, ostia, para, que tengo el replicador ese pues ese replicador lo tengo que hacer ya lo acordaba tengo que hacer, ya ostia, esto, esto me pedía chapa sí eh tengo que hacer el replicador ese la tienda me hace falta pero el replicador yo creo que más no sé, me olvida siempre que puedo coger dos leches este de aquí no me deja coger dos porque no pero si antes me dejaba coger dos, ¿no? vale, tengo que hacer también lo del almacenaje lo de juntar todos los almacenes a ver que me piden para replicador ese igual, igual lo puedo yo creo que sí podía, ¿no? ostia, ¿qué tenemos aquí luego? prensa mecánica de momento no me interesa las personas tampoco porque tampoco tengo todavía lo de las plantas he hecho algo pero tampoco estación de carga ah, ostia por eso está descargado el bicho porque no hace falta carga vale, baterías que no puedo debo, creo me falta la tienda de esta las baterías de momento ah, vale la estructura de metal impresora de recursos eh, dos tengo de todo anda, anda la pongo anda, la pongo aquí quita de ahí, bicho quita ¿te quieres quitar? 3, 2, 5, 2 ostia, 5 creo que sí que tengo 3, 5, 2 y chapas dos chapas ¿no? este pedía este pedía electricidad creo necesita electricidad no te preocupes ¿cuántas quieres? cuidad con las chispas cuidad con las chispas uff 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 chaval dos tubitos plástico plástico plásticos y tubitos ¿qué me estás con diner, tío? cabrones que son que cacho cabritos dos estructuras de metal me hacen falta dos estructuras de metal ¿cuántas como se pide esto? ¿no puedo pedir dos? ¿qué cacho cabritos? menos mal que fácil si no nada bien plástico bueno igual vale la mejoramos la mejoro y a tomar nada tres matrices una armónica de estas y cinco de cuidado ¿eh? tres ¿cuántas me ha dicho? armónica ¿la armónica ¿dónde la tengo? ¿la habría gastado? la armónica yo sé que tenía una lo que no sé dónde cinco una y tres cinco me faltan dos una y tres ¿tres matrices? ¿cuántas tengo? tengo cinco matrices ¿no? tres justas ¿andé tengo la armónica esa? yo sé que tenía una ¿dónde? lo recuerdo la habré usado para algo ¿me habrán obligado a usarla para algo? aquí no creo que esté aquí no creo que la tenga ¿puedo hacer? ¿puedo hacer? lo recuerdo y ¿tá está ahí Luis? voy a empezar aquí a desmontar a ver si encuentro mi tranquilato sí que había dos trozos hostia eso era una batería no me jodas vale voy a coger vale he visto el metraquilato a ver en las cajitas estas que hay ¿café? estos semillas de no sé qué mira disolvente ¿what? esto es disolvente justo las que me faltaban eh aquí hay otra batería tablas no me interesa por aquí ¿cómo entro yo? ¿cómo ¿cómo paso yo hasta ahí? ¿por aquí? ¿cabinillo este? ¿cómo paso yo aquí? ¿tú? 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 pero quiero quiero montar este jardín ¿quién ha sido el ingeniero aeroespacial que ha montado este jardín tío? es que no puse madre mía lugo vale ¿qué es esto? ¿qué brilla por aquí? la champa no yo quiero el metranquilato he visto por aquí aquí hay uno me dijeron dos metranquilato metranquilator jala ahí luego me voy a poner ya había otro lo que no sé lo que no sé dónde ¿qué hay aquí dentro? no 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 quita quita había espera aquí hay otra batería de esas vamos a cenar para que paso vale vale aquí tengo cable tablones tubitos aro chatarra otro metranquilato metranquilator espera dejad el metranquilato ¿qué es esto? coger todo lo que pueda y aquí tengo el tubito aquí tengo reforzado cierre de acero cierre de acero coger chatarra coger chatarra vamos a desmontar esto primero son los cables ¿no? ¿qué me falta? el motórico ese ya está todo ¿no? ¿qué me falta? ah, el ventilador pero se queda ahí todo porque no me he entrado ¿qué me falta? 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 Vale, hace por sitio por aquí, me llevo la chapa de mi tranquilato, aquí hay otro, hostia carna, ya estoy, he quedado toda la vuelta, pensaba que estaba yendo por el otro lado, tenemos aquí abajo las líos también, vale, vale, ya, uuuh, lo que tengo aquí chaval, tengo por lo menos que yo haya visto, que yo haya visto por lo menos de estas ahí tres o cuatro ya, vale, me voy a subir un metranquilato, por aquí puedo pasar, hostia cabronas, ahora vamos a hablar de otra manera vosotros y yo, eh, porque a vosotros tengo, paquete, estas hay que matarlas y aquella, aquella cabrona no puedo matarlas, por aquí puedo subir, tengo que romper el cacharro este también, este me pide martillo, que putada mi brigada, ala pues vamos por el otro lado, por el otro lado, yo creo que no voy a poder pasar, agárrame, agárrame el cubata, que ya verás si paso, piro por el lado, mira aquí tengo otra de metranquilato, que es la que he dejado antes, aquí tengo otra que no la he visto, ha sido yo que había visto más, metranquilato todo lo es, tú tranquilo, no te pongas nervioso, tú quédate ahí, no tengas prisa por nada, que ya te voy a preparar la base de carga, esto lo puedo dejar aquí, no me deja, ¿qué pasa con la tubería metálica? ¿no llega? ¿la tubería metálica? ¿que pasa con eso? no entiendo, ¡ah! que hay que meterle, no sabía yo, vale, a ver, vamos a dejar historias por aquí, vale, vamos a ver que hay por aquí, y... que hay que meterle, me molestando en siempre, vale, vale, sí, vale, pero no estáis así, Vale, esto sí que me gustaría Esto sí que me gustaría Mejorar Azotea Yo un cacharro de esos sí que lo he Ah, la azotea ves al otro lado Vale, la estructura metálica Sí que debería cogerlas La estructura lunar iba a decir Vale, la estructura esa no sé que debería coger Aquí había un par Aquí había un par de esas Vale, aquí ya llevo dos Mira que ha hecho bombilla Esto Bueno, esto ya lo desmontaré Mira que hay otra Vale Estructuras de estas Vale, ya encontraré Supongo que encontraré alguna más por ahí Que no Este que es Más libreticas de estas Por aquí Ah, mira, aquí hay otra estructura Desmontar la batería que no va a tener sitio ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Hostia que hay aquí otra estructura de estas No lo había visto que esconde y que estaba ahí Ahí hay otra que la acabo de ver Vale Vale, venga Quita leches Que me queda la motorera Y el ventilador Y el otro ventilador Vale, aquí hay otra de estas Que estas son las que estoy buscando ahora mismo Ahora la hostia es En qué gastan las estructuras metálicas Esas tan complicadas de conseguir Ya más Casi me la cargo, eh Vale Vale Vale, ahora tengo yo aquí La historia de ver a ver qué Y qué gasto primero Yo creo que en el puente El puente me da acceso a otra zona El puente ¿Cuántas me pide? ¡Seis! Hostia Pero me pidieseis aquí Y me pidieraseis al otro lado Hostia A ver, a ver, a ver Espera Aquí, ¿no? Para la mejora esta, ¿no? ¿Qué pasa? 7 5 Módulo Azotea Tienda de Ágata Y esta A esta le damos ahora más Tengo que... Hostia Tengo que cablear aquí No puedo Yo conecto a los 3 Un beso Ahora Es Un beso Tiene que ¡Suscríbete! Vale, eh... dos maderos, ¿no? Me pedía. ¡Madera era! Vale, ¿y ahora qué? ¿Por qué no me dejan esto, tío? Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Me voy a comer. Tengo que matar las plantas. Tengo que matar las plantas. Tengo que matar las plantas. Lo entiendo. Tengo que matar las plantas. 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 Vale, vale, vale a las 8 ya, eh. Lo voy a empezar a dejar porque está haciendo ya aquí una calor de la hostia. He dicho que iba a jugar a la orilla y llevo dos. Hace mucha calor para tener aquí el ordenador encendido. Esta maldita... Hombre. Esto... Vale. Bueno, pues ya vamos avanzando poquito a poco, ¿no? Tengo que comprar la tienda de Agatha. Hemos 600, vamos, ¿sabes? Ah, maldita. Claro, ahora frascos de estos vamos a gastar como si no hubiera un vallera. Lo único, los robots estos... Los robots estos me buscarán por ahí donde pillen. De la puta chapa, cojones. Entonces... De momento ahí se queda. Esto, esto, esto... ... ... ... ... ... ... ... ... ... de estas, que bien me viene más, que bien me viene esa. Mira, para quitar la bombilla, coges un taladro y conseguís tres, para quitar tres bombillas. A jugar a pala. Venga, el cacharro este lo puedo coger. ¿Y las estas? Chapa metálica no me interesa. Vale, cojo lo justo y necesario para sobrevivir. Hostia, pues... Ya lo cogeré, todo eso. Pues me viene muy bien. Vale, pues la jeriquilla esa me hace falta. O si, o si. Que putada me han hecho aquí. He mejorado, pensando que iba a poder meter... dos de estos, y me han dicho que eran ahí, pero... Cabritos... Tendré un montón... Hostia, lo que hay aquí. Tendré un montón de monedas, ¿no? Hostia, dos y ocho de estos. Hostia, qué caro, ¿eh? No, ¿tres? ¿Tres y dos? A ver... ¿Cuántos me han pedido? Es que no me entero. A ver, ¿dónde he dejado...? ¿Cuántos me pedía? Espera, saca el spray, anda. A dormir. ¿Cuántos me pedía? Esto igual sí que lo mejoro, ¿eh? Sí. Ahora me da más pasta, ¿eh? Me piden cinco de estos. Necesito arreglarla. Me piden cinco de estos. Ya, esto... Tiene... Al principio te... Al principio sí que me volví un poquito loco. Pero... Tampoco tiene... Una vez que le pillas el rollo... Seguido, a ver... No me la han jugado con esto, qué cabrones. Pensaba que iba a poder meter estas... Pero me han dicho que... No me lo ha tocado. No me lo hagas. Seguido, no me lo hagas. No me lo hagas. No me lo hagas. aquí que tengo para mejorar esto que ya puedo mejorar hostia, módulo de combustible ah, es esto, vale, vale, vale no puedo, esto puedo esto puedo y esto puedo este me interesa 3 y 1 3, 6, 7 7 baterías 14 cables, hostia, cables me pide bastante, 14 cables 1 y 3 hostia, me pide cuánto de cositas uff, ya no me acuerdo lo que me pedía baterías cables baterías, cables baterías, cables y creo que no me pedía la hogar, ¿no? creo que no sé si tendré para todo igual mando el tron, ¿eh? compro la zona esa, tengo 900 pues está haciendo de noche y luego no me va a dejar voy a mandar el tron voy a comprar esto ¿la tienda? ¿la tienda? ¿la tienda? ¿la tienda? ¿está aquí la tienda? hostia, no está la tienda, tío no me jodas hijos de puta estos son los cacho cabrones, ¿eh? es que pa' dos, tío que no merece la pena aquí en Stam tenía yo algo para comprar, ¿sí, no? no no, de momento no urgente no a ver, luego que me pide para hacer eso, claro a ver, este lo puedo hacer este lo puedo hacer y este lo puedo hacer vale, pues he hecho los tres que yo quería dos hostia, me pide doce tengo esto, tengo todo, pero la estructura está ¿y este pa' qué no sale? ¿llegará? cero hostia, cuidado, ¿eh? no, no llega, tú solo tenía pa' un viaje esta es la reserva, ¿eh? está cagao oye, ¿este por qué? ¿por qué? no sé qué ha pasado vale, aquí arriba no tengo nada tengo ahí un plan lechuguita hostia, he cogido el ojo ese, ese puedo hacer otro dron otro dron de esos de ayuda que por cierto, tengo que poder hacer la base de carga esta mierda oye, ¿este? ¿que me pedía? ¿que no me acuerdo? cinco de estas yes 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 no 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 esta donde me dice que está? me dice que está en la azotea, no? impresora de recursos, tío azotea, esta es la azotea, en la azotea está el ostatus cacho cabrito en la azotea me dice que hay uno hostia, si lo encontraría sería la boya pero que igual todavía no puedo desbloquear, sabes? hostia oh voy a ir voy a pasar, ¿puedo pasar por aquí? tiene que hallar vale, esta es pensaba que era pensaba que tenía que secarla de alguno valero bueno, te voy a pasar ¡Suscríbete! A ver aquí que me pedía. Ya no me ha guardado yo de esto. 14 frutas de estas sustancias. 14 de estas. Esto me hace falta pues. Para aquí no hay nada. Espera este drone. ¡Suscríbete! No veo lo que me piden. 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 Hostia puta. Tengo el inventario lleno. ¡Qué gilipollas! ¡Me cago en 10! Tengo el inventario lleno, tío. Tengo el inventario lleno. 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 vale ojo, tengo el inventario lleno venga, voy a ir a dejar y voy a ir otra vez a hacer historia esa venga dando un montón de pasta vale, aquí que tengo parte de nada tengo cuatro de esas chetarra tengo esto chetarra plástico las baterías algún clavito algún clavito que más tengo, comida chaparra de estas vale, ahora me las ha dado vale, no sé, te las voy a guardar pues no sé con C'est me las voy a jugar cheto papel cheto a puede . Vale, vamos a ver, cuatro de esto, y voy a dejar esto, y aquí voy a dejar el resto, y voy a intentar ir. Venga, ahora sí, ¿no? Venga, vamos allá. Pero que igual, igual se ha gastado la batería, ¿no? Algo que digo guapo, está muy entretenido, ¿eh? ¿De relax? Sí. Madera no me interesa, esto no me interesa, no me hace falta de momento para nada. ¿El avión? ¿Podré mirar algo más en el avión? No sé, no lo quitan y lo dejan, y nada, nada. Esto estará todo como siempre, ¿no? Construye... Vale, eh... ¡Oh! No quería eso. He ido a casa. No quería, tío. Vaya mierda. Hostia, que ha traído ahí cosas. Que traía ahí cosas en la maleta. OLE, me ha dado cuatro. Lo que llevar iba varios días sin ir. Mira por eso. Tengo algo para comprar, realmente... Sí, voy a comprar... Voy a comprar esas. Creo que me van a venir bien. Mira,… Sí, hemos hecho un montón de cosas. A ver... Es que yo quiero esta. Esta dice que está en la azotea. Tienda de tía gata. La tía gata no sé quién es. Me está tocando las brevas. No sé quién es la tía gata esa. Pensé que la podía desbloquear ahora, pero no. Al abrir un nuevo mapa, pensé que la podía desbloquear. Pero... Pero no, no. Ha sido como que no. Su pelo. No sé, pensé que la tenía ya desbloqueada, pero no. Bueno, eso habrá que mirarlo. Pero no me acordaba que tenía que desmontar esta. Tengo una ganada de quitar estas verjas. Este lo podré también. Vale. Lo que más duro. Lo que más duro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mejorar estructura. 1, 1 y 3. Ostia. Pues la voy a mejorar eh. Me da igual. Me da igual. 1, 1, 1 y 3. Ostia. Pero solo me mejora 1. Que cabrones. Que cabrito. Yo pensaba que me mejoraba a todos. Ostia. Que cabrones. Pensaba que me mejoraba a todos tío. Estaba sin una bewicción pesca. Ostia. Que putada. Es un poco apuntadilla, eh. Pensaba que me mejoraba a todos, así no saldrá más caro que el... Estará la planta esta... ¿Qué? ¿Cómo estás tú? Claro, es que no tengo al 1 y yo también lo apoyo. Aunque ahora hace calor y mueve solo aire caliente. Vale, hace falta 2 de batería, ahí no me interesa, ahí tampoco. ¿Aquí hay algo? Aquí no hay nada. Lo que no he cogido antes, ¿no? Vale, ¿la tienda? ¿Qué? ¿Qué? 12... 12, 3, 2. Dame algo bueno, hombre. 12... Vale, vaya bien mierda que me ha dado. Ya que pagas pasta por lo menos que te dé algo bueno, tío. A ver... Puedo decirlo que te dé la regaloche, pero según vas comprando que te vaya dando mejores. ¿Esto? ¿Tú crees que esto es...? ¡Han temado los pantalones! ¡Dios mío! ¡Me rujo el estómago! Tengo que hacer la cápsula para ese tío. Vale, ¿estructuras de metal cuantas tengo? No mucho, ¿no? No mucho, ¿no? Vale... Vale, debería hacer... ¿Debería comer? ¿Debería hacer, aunque yo creo que ya lo voy a hacer mañana. Bueno... ¿Debería hacer la base de carga esta? Quiero… Un rico de estas. Yesssss Voy a ver como va la planta esa Botella vacia Botella vacia tengo aqui Ostia solo tengo una Que putada 5 5 1 2 2 5 5 6 0 ¿Qué pasa? Vale, oye, para la mano esa, para el... Para la sierra que me hacía falta, sierra de disco que se compraba lo de Agatha, ¿no? Vale, oye, para la mano esa, 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 para la mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Creciendo! ¡Los bichos! A ver, esta me hacía falta 5 de espuma ¿Qué 5 de espuma era con esto? Dos, una... Azotea, tienda de Agatha Para el... Para el martillo Azotea Que todavía no lo he encontrado esto Pulsos... ¿Qué hace falta esto? Que ya estoy en ello Dos estructuras de metal Dos estructuras de metal no tengo No tengo otra estructura de metal, tío Bueno, estoy haciéndolas ¿Me he quitado poco? Tiene que haber ya alguna hecha, ¿no? No hay ninguna hecha, tío Solo me falta una Vale, voy a hacer... Vale, voy a hacer... Eh... Me deja hacer el martillo Eh... Me deja hacer el martillo Me deja hacer el martillo Pero no sé cuándo lo va a tener hecho En el banco eléctrico tengo ganas de hacerlo también ¿Qué me pide? Tiene que haberlo rite ¡Gracias! Vale ¿Y aquí no hay? ¿Y aquí no hay? ¿Y aquí no hay? ¿Y aquí no hay? mejor me gasta más de medio bote de una tirada para para no me hace falta agua porque sólo tengo una botella y ésta me van a pedir me van a pedir agua o sí o sí ahora tengo un cubo de agua o lo vale o 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 Ahora voy a verlo. A ver, pero primero voy a hervir el agua, ¿qué puedo hacer yo aquí? Ahora voy a hervir el agua. 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 Vale, bebida, no me interesa, comida. Vamos a ver hasta cuánto puedo cocinar esto. Ensalada nutritiva. Hasta que se acabe la lechuga. Hasta ahí. Setas todas. Hostia, no se queda, el otro se quedaba apretado y creo que te hacía tubos. Vale, de estas. Vale. Espera que me dice. Mira, se puede hacer pan. Voy a comer ya que estoy. No se queda. No se queda. No se queda. No se queda. Voy a comer. No he hecho ni hostia de comida, ¿no? Lo que veo, si he hecho un montonazo de comida. ¿Por qué tengo ahora tan poca, tío? ¿Por qué tengo aquí la de Dios? ¿Por qué he hecho tan poca comida, tío? Yo creo que se han perdido por el camino, eh. Vale, tío. Este, aquí dejo los sprays y el carbón. ¡Splash! ¡Splash! ¡Cinco, cuatro! ¡Lechuga! Y... Hostia, que tengo aquí dos de setas. No, dos de setas, no. Eso no vale. Vale. Dos de agua para las plantitas. Vale. Vale, eh... Estará esto, tío. Que le quedan 45 segundos, no me lo creo. Esto, tío, se podía meter. ¿Qué no se ve? ¿Qué no se ve? ¿Qué no se ve a este, tío? ¿Dónde lo mete eso? Pero no entiendo. ¡Ah, hostia! Que los deja aquí. Me cago en todo lo que se menea. ¿Qué hacía yo? ¿Qué coño los deja? ¿Estoy haciendo todo el rato? Vale, hostia. Pues... Cuidado, eh. No sé dónde deja esto, tío. Si estoy haciendo todo el rato y no lo veo. Pues cuidado, eh. ¿A esto que me pedían? Tres y dos. Tres aceites y dos chips de los verdes. Tres aceites y dos chips de los verdes. Eso lo tengo. Tres aceites... Hostia, ¿para qué voy a estallar si no hacía falta yo? Ah, bueno, igual sí. Tres aceites y dos chips de los verdes. ¿Para los aceites no o para los chips sí? Hostia. Habrá que empezar a poner todo en los... Los baules, por si acaso, me lo piden para poder coger... Podría haber cogido desde aquí. Bueno, todo no. La verdad que no. Venga, mejorame esto. Oh, me falta uno. ¿En serio, tío? Oye, no puedo creer. Todo lo que va a hacer un pozo. Esto ya voy a empezar a tirar... Esta ilimita que estás... Bueno, sí. No, no, no. Venga, a ver si se ha hecho la última que me queda. Ya las tengo. Ya voy a mejorar la estación espacial esa, como se llame. Yo creo que esto es importante para poder encontrar la tienda esa de la tía. Torre de telecomunicaciones. ¿Qué tenemos? Alternativo, esto ya lo puedo hacer. Esto sí que lo puedo hacer. Microchef, tercera plataforma de carga. Esto ya lo puedo hacer. Esto no, me falta la espuma. La espuma es lo único que me queda. Lo que no sé es si esto, claro, ahora lo voy a dejar. No sé esto, si... Esas mierda ya tengo muchas. Esas mierda ya tengo muchas. No sé. a tirar, ostia los aerosolos que tengo yo aquí, no me han fijado ya se me están acumulando mucha mierda aquí el aceitillo ese iba aquí, no? no, el aceitillo iba aquí con esto, aquí he metido mierda de estas, bueno, da igual vale, vale, pues eso está mejorado la mesa de electro, la tercera, la segunda, tercera mesa esta, tercera mesa, vamos a ver, pide espumas pide la mierda esa aquí que claro, ahora por un pelo la esta que me pedía, me pedía... bueno, ahora esta sí que la podemos hacer ya porque aquí lo que me pedía antes eran amigas de estas seis, me pides seis ahora, vale, seis aquí que me pedirá seis al otro lado, doce y no sé, ya veremos a ver, eh, tuberías tengo tengo tubos bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí y iré otro día, no sé cuándo, mañana no creo mañana no creo lo dudo mucho, que pueda nada, la verdad es que el juego me está gustando pero tampoco quiero meterle mucha caña, que ya se la estoy metiendo porque está el acceso anticipado, entonces va a llegar un momento en el que no vamos a poder hacer nada, quiero jugarlo poquito a poco, suavemente aunque ya voy a full, pero bueno jugarlo suavemente y disfrutarlo y según vayan sacando cositas iremos haciendo el martillo que me pedían ya estoy pensando en la siguiente en la siguiente cosa que me hacen, ¿sabes? martillo que me pedía dos, dos vigas, dos pues lo hago ya, martillo me ha costado nada veinte segundos es que esto es la gota está guapo el juego, está guapo está gustando mucho y eso que, luego os digo, está en proceso está muy bien claro ahora hago el martillo y por supuesto lo quiero probar o no podría ser de otra manera va, toma por culo a ver si puedo pasar por aquí y ahora sí que me deja romper esto a ver si puedo pasar a la zona que ya a ver si puedo romper alguna de estas no, me pide hacer aquí no me deja, aquí ya me pide más tutti frutti me pide tampoco veo nada en otro mundo pero bueno la azotea, la otra azotea sí que puede ser hace unos minutos me estaba despidiendo y aquí sigo, ¿sabes? vale, yo que quería hacer las flores estas vale, recolectar a ver ¿cuántas me pidea? tengo siete y aquí ¿cuántas más tenía por ahí? por ahí tenía alguna más una o dos más siete y tenía cinco creo me suena ¿cuántas me pedía la máquina? creo que dejar esto finiquitado si no vayan a un pasado no hay armado un cuerno ni de broma cinco, siete, cinco, doce a ver, puedo bajar ya por aquí yo no creo que me pedía bastantes pero no va hostia, catorce vete a tomar viento, hombre vete por ahí a paseo, hombre me pide catorce ¿tú te crees que es normal? pues esa jereguilla me hace falta esa jereguilla me hace falta ¿dónde voy? ¿dónde voy? si no me hace falta ir hasta allá si tengo unos baules vale, mireando la mireando la perdí que no me salía bueno, esto tengo que volver a plantar claro porque me faltan dos a ver a ver voy a ver si puedo no me deja hacer nada hostia, puedo comprar zona puedo comprar zona hostia, que aquí puedo ir también tía gata me cabe la leche voy directo la sierra de disco ahora me quedaba tras dos horas ya, pues te lo tientes hasta el suelo dos cosas que me hacían falta pero vamos pero como el comer hostia coge, coge aleluya hostia hostia que bueno a ver hay que hay que bueno tío una bola de cristal un microchip 词 que bueno también hola no la la Bola de cristal, microchip y batería, eso fácil, la siguiente vez lo llevamos, lo tengo todo, la bola era lo único que no tenía. He comprado dos cosas, que se nos ha abierto ahora mismo el cielo. Yo creo que las herramientas las tendría de todas, ¿no? A ver, ¿qué me pediría? Cinco tubitos, cinco tubitos. Ya tengo la sierra. La jerica esta me falta muy poquito y la manopla esta, la manopla tampoco me interesaba mucho, pero bueno. Pero hay que tenerla, por supuesto. Me queda esto de hacer, que he plantado dos, he hecho dos. Pues ya tengo todas las herramientas y luego tengo la mejora, ya me pide cinco, tengo dos, vale. Esto prácticamente ya lo tengo controlado. ¿Cuál era el que me pedía? Este, dos estructuras, tres y cinco, dos estructuras. Tres, tres, tres y cinco. Yo igual no lo tengo, ¿eh? Tres y cinco, tres, cinco. Esto sí que lo tengo. Uno. ¿Esto cómo se hacía? Yo lo puedo hacer. Cinco de plástico y microchip. ¿Cuántos me pedía? Eh... Tres. Tengo uno. Me hace falta dos. Uno. Y dos, vale. No quiero gastar más microchips. Y me falta las estructuras. ¿Qué más me falta? Tengo que coger. El disolvente. Lo tengo aquí. Dos minutos y medio. No tengo uno, tío. En serio. Qué putada, ¿no? No tengo uno. Los clavos no me hacen falta. El microchip tan puerco. Eh... La bola está así, pero no. Esto, esto y esto. Esto y esto y esto. La chatarrica aquí. Puedo tener uno de chatarra. Siempre aquí. La mano. Este no sé para qué tengo aquí. Total. Hostia, 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 hostia. Para, para. Mientras se hace eso... Ah, ya. Esto lo voy a hacer. Voy a dejar la mesa ya... Apurrear. Vale, pues el próximo día... Ah, ya lo voy a dejar. Ha leído. ...Hare... El puente. Seguramente. Bueno, seguramente no lo seguro. ...Hare... El puente. Y a ver qué es esto... ... Until elala... ¿En serio? ¿Portar metal? No. ¿Qué hay aquí? Coge la cajita esta... Hostia, que tengo todo lleno ya. Vale, ¿qué vas a ir por aquí? Vale, otra nave de estas... Bueno, pues aquí tampoco hay nada en otro mundo, ¿eh? ¿Y ahí puedo hacer puente? No puedo hacer nada ahí, ¿eh? Pensaba que podía hacer puente por aquí. Estaba convencido. Bueno, pues nada. Pues ya puedo desmontar todo. A ver si se ha hecho la barra. Sí, ya se ha hecho. Mejoro esta para... Para poder hacer... Estos, que son los que yo quiero hacer. Y... Y... Puta madre. A ver si se encuentra que haga ahí a muerte. A muerte. Vale, y esta mesa... Esta mesa me pide... Ah, esta mesa ya la tengo hecha. La voy a hacer ya... Vamos, la tengo ya para... Tengo todos los materiales. Vale. Pues genial. Faltan tres de esos. Primero ese. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Voy a cenar... Y a la piltra. Venga, chao.